es el medio oriente el único país en tener muchísimos camellos falso creo que es como muy obvio por la manera que pregunto pero australia tiene muchísimos muchísimos camellos al punto de que hoy en día nosotros exportamos nuevamente al medio oriente camellos es que es de locos pero es que como siempre el humano a jugar a ser dios en 1840 más o menos se introdujeron los camellos acá y hoy en día hay muchísimos de hecho hablando de plagas estos sí son considerados plagas lamentablemente incluso hace como un año más o menos o un poquito más no si más cuando fueron los incendios de acá australia que fueron así súper terribles tuvieron que matar muchísimos camellos cientos de camellos porque ellos consumen muchísima agua y pues como estábamos en una sequía terrible ya lo demás es historia obviamente tuvieron que matar muchísimos entonces bueno bueno creo que la forma en la que estoy haciendo las preguntas algunas son muy obvias pero continuemos acá es súper raro pero súper raro de que hayan a terremotos de temblores y me acuerdo también a esto pues uno por la relación que casi siempre se hace entre volcanes y temblores y la otra es porque al día de que grado 26 de septiembre hace dos días un templor acá y el templor fue en a melbourne y se sintió en cambra y un poquito en sydney el punto es que mi esposo tiene 33 años y él es o si él es australiano y él nunca había sentido o vivido un templor menos un terremoto menos un terremoto fue un temblor anyway y si te gustan las playas te va a tomar muchísimos años en recorrer cada playa de australia esto es 100% verdadero y me encanta porque es que es una belleza vivir en un lugar donde hay tantas tantas playas hay más de 10.000 playas y se cree que aproximadamente te tomaría entre 27 a 29 años en a visitar cada playa o sea si lo haces como una al día obviamente eso es una belleza no me encanta bueno y esto sí es un poquito como controversial hay gente que dice que los alpes australianos que incluso unos ni siquiera saben que acá en australia hay nieve en invierno obviamente que los alpes australianos tienen más nieve que los alpes suizos hay gente que dice que esto es verdadero y otros que dicen que es falso pues no hay datos científicos aún que diga que es 100% verdadero ni que es 100% falso entonces pues queda como ahí que no no sabremos lo que sí es verdad es que sin importar si no hay evidencia científica de cuál es el que tiene más nieve algo que me enteré tratando de buscar información sobre este dato en específico es que acá se pueden ver auroras boreales o sea me encantó esa idea porque la verdad es que yo creí que solamente se iban a ver en pues lugares súper 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 fríos pero pues bueno tiene sentido porque donde se pueden ver las auroras boreales en sentas mania y pues estas manias bien 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 abajo en acaso no lo sabía así que ustedes quieren ver auroras boreales si están acá en australia o vienen a australia ya saben otro plan más para ir a hacer último dato es verdad que las obleas colombianas son las más ricas en especial las que están acá en cámara si los más ricos están acá en cámara o la oblea son unas obleas colombianas deliciosos y sí 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 más que las primeras que las probé medio así como home sí como una mezcla como que quiero llorar porque qué rico como que extraño colombia como que no sé qué delicia de verdad si están acá en cámara pruébenlas son deliciosas ahorita aunque estamos en lock down ellos siguen haciendo domicilios acá dejo todos sus redes sociales para que los contacten y ponen esa delicia de obleas bueno chicos eso ha sido todo por hoy sé que hablo mucho y alguien no le guste pues de malas y a los que se les guste gracias por todo su apoyo somos casi cuatro mil en el canal se les agradezco muchísimo y bueno siempre no olviden compartir darle me gusta es suscribirse activa la campanita y todo el demás muchas gracias de verdad por todo y nos vemos en un siguiente vídeo sí ya